Comunidad Rural del municipio de Yondó, Antioquia, desde el pasado lunes, adelanta una protesta en el kilómetro 5 de la vía que conduce de esta municipalidad a Puerto Berrío, asegurando que el estado de este corredor vial está en malas condiciones. Señalan que ya ha habido acuerdos con Ecopetrol, pero no se han cumplido. Los puntos que ellos reclaman es el estado de la vía, el estado de la vía que ellos dicen que han tenido acuerdos con Ecopetrol para que les reparen esa vía y que al momento no se han cumplido ese acuerdo. Hay otro reclamo principal y es también que algunas de las viviendas del sector rural se han visto afectadas por el movimiento de los vehículos y todo lo que demanda la operación. Los trabajadores también reclaman mejores salarios laborales. Jaime Herrera, presidente de la subdirectiva Uso Casabe, afirma que a raíz de esta protesta hacen el llamado para que adecúen sus condiciones. Como los trabajadores quedan en medio de esos conflictos o de estas actividades sociales, Ecopetrol ha venido implementando unas modalidades de desconocerle los salarios a los trabajadores cuando quedan en medio de estos conflictos que no están siendo conquistados ni por la organización sindical ni por los trabajadores, pero siendo respetuosos de la protesta social, los trabajadores acatan el llamado o la protesta que estén haciendo el sector de la comunidad. Desde el campo Casabe, en el municipio de Yondó, se hace el llamado a Ecopetrol para que escuche a las comunidades y cumpla los acuerdos. Escuche a la comunidad, se acerque a las comunidades y honre los acuerdos. No es bueno que se suscriban acuerdos solamente para solucionar un conflicto puntual, pero ante el incumplimiento, si es así como lo están manifestando los compañeros allá campesinos, ese incumplimiento es el que hace que la gente se canse y tenga nuevamente que salir. Y esto lo decimos porque es que está muy común o muy reiterado este tipo de situaciones. Por varias problemáticas de las comunidades de Yondó, Antioquia, en los últimos meses se han registrado protestas y bloqueos constantemente. Por eso, esperan que lleguen las soluciones definitivas.